Vamos a seguir complaciendo con más música a través de Estéreo Morena 104.3 Así es que estamos ya puntualizando a las 9 de la mañana con exactos 25 minutos 9 con 25 Estamos solicitando este tema musical de calibre 50 El tema se llama la antiguita Con mucho gusto complacemos Estamos completamente disponibles las dos vías de acceso El 79, 22, 52, 82 31, 13, 14, 95 para la vía WhatsApp Para que por ahí nos comentes los días ¿Qué tema musical quieres escuchar en esa rica mañana? Esa mañana preciosa del sábado 25 de diciembre Hoy pues estamos en Navidad Así es que muchas felicidades para quienes por ahí Están disfrutando de la programación de Estéreo Morena 104.3 Para el don navideño